Llevas y mortales, gracias por estar con nosotros, los grandes de la lucha libre, es aquí. Y ha llegado la presentación de este duelo de fríos. Y sobre todo, unos tres gladiadores que son los que están iniciando, que han tenido una batalla muy fuerte ante los mercenarios, y hoy están dispuestos a demostrar el gran momento por el que están pasando. ¡Aquí llegan los exóticos, Hugo! Esta tercia que hoy viene a demostrar con todo, y las fresas que están más que nunca unidos, y que pueden tener una gran respuesta en el público, sobre todo si hoy lo va a pensar a los campeones de tríos que estarán presentes. Y que no nos olvidemos que esta unión, esta amistad de máximo con los exóticos, Mata y Pimpinela, provocaron envidia, o el odio, o que se molestara, lo que creíamos que la familia, la sangre, iban a permanecer unidos. Y no fue así, pero, pues la confianza es mucha. Y ahora amenazando al propio Copetes, aquí está la presentación de esta tercia, aquí está Pimpinela, acompañando hoy a Mamba, y acompañando a Máximo, aquí está la presentación de esta tercia. Y siempre lo digo y lo repito, no dejen que el estilo exótico los confunda, en ese estilo. Hay grandes luchadores, que utilizan ese estilo, y confunden a sus oponentes, pero son tremendos exponentes de la lucha. Ha habido muchas sorpresas que han sucedido a últimas fechas. Mensajes a través de redes sociales, en donde han optado, y no han dicho tanto drago, pero principalmente hay que estar, porque le está buscando una carrera en su elitario. y tenés algo válido ahora, después de que le ha pertenecido a muchos equipos, a muchas facciones aquí en Ripplear. Ahora, mi punto es, si estás teniendo éxito con Ramos, ¿por qué de momento decidir que quieres volar alto tú solo, por qué no darte un tiempo más, a ver lo que pueden hacer antes de tomar el inicio? Pues aquí está, hasta acá va, conseguiste. ¡Wow! Y gracias Aerostar, me hacía falta bajarme la ceja a la izquierda, hoy son seis esquinas, Hugo, de seis, y tenés que escoger esta. Pues bueno, aquí está la presentación de esta tercia, Angelical, Aerostar, y Drago. Y los que vienen, solamente tienen, un solo grito de guerra, y es puro, poder del norte, y además, son los campeones de este I. triple A. Ser campeón de trío es una disciplina, muy difícil, si ser campeón en pareja, es una dificultad enorme, imagínate cuando ahora, tienes que acoplarte, sincronizar, la maquinaria, la mancuerna, para que entonces, los tres piensen como uno, y el mundo de los tríos, es un mundo tan arriesgado, porque puede ganar, diferentes batallas, y de momento, en una noche como esta, encontrarte en héroes inmortales, y de momento ver, que le han pasado por encima, al poder del norte. Pues aquí están llegando, estos tres hombres, ahí está, Mocho Cota Jr., está también, Carta Brava Jr., y está Tito Santana, son los integrantes del Poder del Norte, ahora mucha presión, porque si alguna de las tercias hoy, logra vencer al Poder del Norte, podrían hoy, tener una oportunidad, por ese campeonato de trío. Hay un sabor tan distinto, yo he visto luchas de tríos, en diferentes partes del mundo, las he narrado, pero hay algo en la esencia, en la cultura de la lucha libre, mexicana, que lleva esta variante de retos de tríos, a otro nivel. Pues ahí está, la tercia, hoy que gane, puede consolidarse, puede consolidarse en un lugar muy grande, así que todo está listo, para iniciar con esta confrontación, ahí está, Mamba, hoy con este equipo, interesante, ya más unidos que nunca, tanto, Mamba, como Máximo, como Cintinelo, Escargata, por el otro lado, vamos a ver, qué es lo que puede hacer, con la espectacularidad, lo que sí, es que va a ser una comuna, muy interesante, y sobre todo, por el otro lado, y estamos listos, qué privilegio para José Manuel Guillén, para Luis Doña Meliga, Hugo Sabinovich, poder narrar para ustedes, esta aventura, de héroes inmortales, desde Puebla, para todo el nuevo Terracchio, no, le quemó suyo, y ahora es Arquitos, que está comenzando, ahí con ese contacto, yéndose de largo, con el aso al cuello, y enganchándolo de buena forma, y hacia el otro costado, ahora es Parostar, que quiere poner un poco de tranquilidad, pero también espectacularidad, con ese juego, que cuesta, giró, y luego lo utilizó como un transporte, para llevarse el látigo, antes se acostó sobre la cuera, es arte, tú ves a un Aerostar, y estás viendo, a un poeta, de la lucha aérea, impresionante, lo que acaba de suceder, con Aerostar, pero ahí están, los integrantes del Poder del Norte, y el auxilio, Van de Drago, rompiendo bien ese contacto, y tratando de combinar, la patada que le están dando, a Tito Santana, y ahora el impacto, para Cartabraba, arriba, abajo, y vámonos, tijeras, y para afuera, la patada, la boca del estómago, y ahora es Angelical, el que va sobre las cuerdas, cruza, a la tercera, buena patada, oye, es mi imaginación, o este es un equipo, nuevo de Angelical, el nuevo equipo, el que trae consigo, y están listos para lanzarse, porque sabemos de espectacularidad, pero antes los que aparecen, son Máximo y Mamba, es pensar, en menos de medio, segundo, y luego, tiene, oh, la cañón, que tope, y tope con giro, con esta combinación, expulsada, como si fuera una bala de cañón, y ahí está, el ingreso también, de Pimpinela, ya lo tiene, en el toque de espalda, y viene ahora Erosar, deteniendo el cocheo, no para apoyar, almocho, sino para seguir, con la causa, de su terciario, el dinero, vaya, el exótico, de momento, no sabe, lo que viene, Mala, Pimpinela, con ingreso, por encima, de las cuerdas, el impulso, que puede, de afuera, por la segunda cuerdas, pero las que ya llega, con el rudo, de rudo, si también, ahí está, Pinto Santana, que está tomando, una silla, y quiere lanzarlo, al más puro, estilo, el poder del norte, en la mera torre, le pudo, descansar un cortocircuito, a las luces, el equipo, Erosar, mientras tanto, lo que hace, es mejor, el poder del norte, el ataque, en equipo, ahí está, el costal, con sobre la esquina, lo levanta, con la merlocadora, y cuidado, porque viene, se matando, esto lo tenemos, que debe ir, con el, y un matando, que dejó, la silla, inservible, la que vino, de mucho costal, esto va, con coche, eso, las medias rojas, esto son, el poder del norte, y ahora, las papas, que le están bailando, el equipo, Máximo, que ha quedado, muy golpeado, y es tan tan importante, que tienen, los integrantes, del poder del norte, que el parecer, le parece que ha habido, un reto, ahí, por parte de los mercenarios, hacia las cuerdas, el clásico, Máximo, viene, le amen el compás, quito, Santana, y no lleva, la tercera cuerda, que pasaron, la que acaban de dar, a Máximo, que ha quedado, en malas condiciones, y ahora, quien trata de regresar, es Mamba, pero los integrantes, después del norte, y sobre todo, atacando tres contra uno, que ven muy sólidos, en ese momento, maquinito de marronazo, y le quedó, perdona, los patadas, en el pecho de Máximo, la última patada, que acababa, y le apagaban las luces, ¡A Máximo, para cuentador! Yo no sé cómo, no se prohíben esas patadas, en el esquivero, el ser humano, no nació, para absorber, ese castigo, sea luchador, sea poder del norte, sea aerostad, de trago, los exóticos, Máximo, es peligro, ¡Oh, ya va a ser luchador, de Mamba, y buena regreso, está teniendo, con ese enganche, y contra los tres pudos, y ahora es Máximo, el que está, sobre la tercera, ¡Uy, la tercera, está grabando, sabretito! Mamba, viene con todo, Mamba, que espacio limpio, la mara torre, falla, con el trago, saltar la cárcel, la filomena, viene aerosol, busca la distancia, viene, es su pareja, o hasta hoy, su pareja, luego que lo ayuda, a ejecutar las patadas, y sobre todo, con lo que bien combinado, que se ve la gente, ¡No, no puedo! ¡Y a Mamba, era impresionante, la manera, como se ha avanzado, doble super patada, y Pimpinero, hacia afuera, pero ahora, es Tito Santana, el que está de regreso, con ese contacto, y ya lo saca, por encima, de la tercera cuedra, quedando la ceja, del cualidad, pero tratando de regresar, se va de largo, con ese impacto, y está dejando a Carta Brava, sobre las cuedras, mucho cuidado, porque parece, que estos elementos, de la fuerza aérea, hoy vienen a descargar, con este tipo de castigos, y corte diamante, y en esto, con el sucalero, la mitad, cuando lo tiene, cuesta, ya viene el favor, ¡Esto es, héroes inmortales! Y el regreso, es de Pimpinera, sobre las cuerdas, ya lo tienen, con la desnocadora, mira esto, el moncho, cuando quiera terminar, con el sucalero, utilizando el escorpión, y con la rodilla, casi arriba, conectando, doble tortura, no se rinde, aprieta, aprieta, Máximo está de regreso, y Máximo quiere verse las caras, con el, mocho Cota Junior, invierte el impulso, ya lo tiene, sobre la esquina, vuelve a su cuello, bueno, va la persecución también, de Máximo, aparece la por el cuello, estrategia, contra estrategia, bueno, el lazo, con esto, está lastimado Máximo, al parecer, algo le pasó, en la parte, en la pantorrilla, no puede incorporarse, esperemos que no sea mayor, en lo que sí, es que la ejecución, fue buena, ahora de Mamba, el impulso, sobre las cuerdas, una derribada, la que está utilizando, ya está la segunda, muy bien combinados, y muy bien acoplados, ahí con Mamba, y con ese enganche, que está logrando, aunque ahora, Tito Santana, trataba de frenar esto, pero ahí está Pimpinela, insisto, ha hecho la seña, el árbitro, está lastimado, Máximo, es un error, que trata de pararse, puede haber un desgambre, en la parte, mira, y es lo que se parece, no sé si se alcanza a percibir, es en la pantorrilla izquierda, y está listo también, con todo y bailecito, estos tres pañadores, después de lo que han demostrado, han limpiado, han encolgado, y ahora es, Angelical, que se enganche sobre Máximo, que bárbaro, todavía trata de pararse, Máximo, y hacia el frente, comitando a la Quijana, que doce el orillazo, y ahora el derribe, que está consiguiendo, y Angelical, utilizando bien, esa plancha en corto, está buscando la cuenta, pero no llegó, el conteo, y el que está saliendo ahora, es Mamba, se van con esos patados, pero se van de largo, los integrantes del Poder Norte, hacia las cuerdas, saquen banderita, también el Thor, ahí está, doble marronoso, ahí el compacto, pero estaba Máximo y Mamba, para frenar, el camino de estos dos gladiadores, se preparan para volar, por palo hacia afuera, también, para el cañón, el retito, para el cañón, doble, brutal, y los que están de regreso, son Aerostan, y también Drago, listo para lanzarse, Drago, para el cañón, que desbarata, la competencia, impresionante tornillo, desde las alturas de Máximo, y los que quedan frente a frente, son Pimpinela, en fronte del Mochepota, bloquea, bloquea los 12, el peso de la muerte, y Angélica, es quien está de regreso, y ahora lo contiene, buen derechazo, el que está aplicando, y es Pimpinela, desde la, oh, es Pimpinela, afuera, lastimado, Pimpinela, cañó en plancha, sobre todo, coca la espalda, el paquetito, ahí está la cuenta, dos, dos, uno, y va la patada, el esquinero, y para allá, va el puerto, listo para lanzarse, quedó ahí sobre el esquinero, y ahora es Angelical, el que está sacando la mejor parte, puede acabar aquí, Angelical, está listo, desde las alturas, listo para lanzarse, pero no, el Mochocota estuvo de regreso, como duele, se abren las piernas en extensión, se libran la vida de Apo, oh, es Pony Swain, y el gol que va a acabar aquí, tres, 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 el Mochocota Junior, da la victoria, para su tercia, el triunfo, es, para el poder del norte, que hubiera pasado, mi querido Guillén, si no se hubiera lastimado, máximo, algo pasa aquí, hoy Monter, sí, sí, oye Monter, con un recordatorio, sobre todo lo que ha pasado, en contra, pero está, ya sucedió en Hoyangato, ya sucedió en Naucalpan, y esta pesadilla, como si quisiera decirle, ¿quieres una carrera en solitario? pues aquí está, tu primer rival, y que, zapatiza, la que le están dando, en este momento, va a ir a estar, le va a ir a ojalá, los zapatillos, yo estoy tratando de ayudar, parece que, la declaración que hizo él, el silencio, indios de poña, al estar, al estar, difícil, de poder hacer tu propio camino, tu solo, y tus retos, tus retos, si los quieres mejor, aquí están viviendo el reto, de, ¡Esterquiel! ¡Wow! Se dice que en guerra visada, no muere el soldado, y aparentemente, no está nada contento, con la decisión de, Aerostar ir al mundo, de las competencias individuales, pues bueno, ahí está, un hombre que es traidor, por donde se le ve, y que hoy ha llegado, con ese ataque, por la espalda, nuevamente, atacando a Aerostar, y quedando en muy malas condiciones, ya no pudo llegar, el apoyo, ni de Drago, ni de Angelica, ni de nadie, ¡Mira esta bestia! ¡Monster Cloud! Yo, digo, no quiero faltar el respeto a Aerostar, pero creo que se ha metido, en camisa de once varas, este gran tulón, este asesino payaso, puede desbaratar a Aerostar, cercano al 1.90 de esta altura, la manera como hoy quiere terminar, con un rival, que se ha encontrado enfrente, y que ha sido su pesadilla, no solo aquí, sino que lo ha perseguido, en cada una de las presentaciones, que ha tenido Aerostar, parte de la historia, que vivimos en este tremendo combate, miren ustedes, Angelica dominando con giro, super pinzas, los exóticos, marcamos una historia, con tremendos topes, después de ese tope con giro, y el tope hacia afuera, la manera en la que ha quedado, ahí con ese sillazo, sobre la cabeza, la forma en la que se lanza, desde las alturas, Tito Santana, ¡qué maestría! ¡Tope tornillo! ahí la forma, en la que se lanzó después, este tornillo, impresionante, la manera de volar de Angelical, y las cosas, como se iban a definir arriba, mortal hacia afuera, lo mismo, con Tito Santana, y el vuelo también de Drago, impresionante, la manera de lanzarse, también con el tornillo, como se extiende, en todo lo alto, así ese tope, y después, la manera de lanzarse, con ese giro de Aerostar, la altura, pero esto solamente, sería el preámbulo, de lo que tendríamos, el final, ahí el empujón, del Mocho Cota Jr., dejando fuera de combate, a Pimpinela, buscaba el final, ahí se levantaba, cuando en el toque de espalda, y el strike, que fue definitivo, aquí se juega en la vida, pero para el Mocho, se arriesgó, y venció, no podía ser nada, Angelical estaba sin aire, vencido, por una maniobra, que le dio la victoria, ahí está la demostración, azul, y ahora, la mujer, y luego, Gracias.